el aplauso allá para esta pareja que también lo hizo muy bien, ¿quién falta? nuestra siguiente pareja es David, David el Tirano el aplauso allá para David, que se escuche las palmas en esta noche a él lo que le gusta es rapear, como nos lo demostró hace ratito rapear es lo único a lo que se dedica también vende chicharrines, así que luego anda vende botanas, vende chicharrines, así que si ven por ahí al Tirano, cómprenle chicharrines y si le quieren invitar algo, le gusta la coca y que sea fría de preferencia y las enfrijoladas, a él le gusta todo lo que tenga color negro bueno, pues viene el aplauso y adelante DJ, viene la música culpable ha sido el destino, quien se puso en mi camino y el corazón es testigo, que este amor no es tan prohibido porque el amor es el que manda, y se hace que no pierdas la esperanza porque el amor no lo puede, y aunque se ve en qué viento encontrar viene gracias a ti, hoy en mi vida, es el amor que manda eh, eh, eh Tirano, demuestra lo que sabes hacer Tirano este es el Tirano, así baila el Tirano bravo, bravo, bravo Tirano eh, 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 el Tirano baila tribal eh, 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 y le gusta el rap eh, 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 y le gusta la coca eh, 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 este es el Tirano eh, 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 también le gusta el rock eh, 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 las palmas arriba un fuerte aplauso para el Tirano este es el Tirano de la Radio bueno, pues vamos a escuchar a la persona que va a calificar este baile, ¿verdad? por supuesto, señoras y señores, a ver el público, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, ahí atrás, por favor, no se nos duerman Ya viene el baile, no se preocupen ¿Quién va a ganar el público? A ver ¿Quién? Ah, muy bien Ahora resulta, ¿no? Tom Cruise El consen, ¿no? El consen de toda la De toda la competencia, muy bien, nuestra amiga Connie ¿Cuáles son tus impresiones? En estos momentos, señoras y señores Se estará llevando a cabo El conteo de las calificaciones De los puntos de todas las parejas Recuerde que se premiarán primero, segundo Y tercer lugar, nada más para que se den un quemón Primer lugar, mil pesos ¿No? Mil pesucos Y también Una cena, una cena romántica Una cena romanticona Muy bien Iba a haber boda después, por supuesto Ya bailaron el baile, después vamos a bailar El guajolote, muy bien Entonces, se van a ir a cenar Nada más y nada menos Que al mejor restaurante aquí de la ciudad Hablo de restaurante El Fénix Muy bien, que patrocinó esta cena romántica Muy bien, Connie ¿Cuáles fueron tus impresiones? Y prepárate Porque ya vas a calificar Vas a dar el primero, segundo y tercer lugar Amiga, Connie Bueno, pues antes que nada Quiero felicitarlos a todos Realmente son unos guerreros Todo lo hicieron muy bien Se ve que ensayaron toda la semana Coca, me sorprendió mucho David Qué barba Entonces, pues Está difícil Déjenme sacar las cuentas Y De los puntos Y ya vemos, ¿sale? Pero pues que gane el mejor Y que Pues que les ayude esto Que les van a dar A cualquiera que sea Un aplauso Un aplauso para nuestro jurado Por supuesto Como de que no Señoras y señores Les recordamos que esto fue Al ritmo de tu corazón Muchos Muchos fueron los invitados Pero la verdad Pocos fueron los escogidos Y aquí están Puro guerrero Puro guerrerazo De la vidísima Señoras y señores Muy bien En estos momentos Solamente Falta hacer la demostración De baile ¿No? Una más De nuestra compañera De una fan Que va a ser una demostración Para todos ustedes De cómo es El paso doble Si me hace favor De hacerse De hacerse presencia Por acá La señora Emma La recibamos Con un fuertísimo Aplausísimo Que se escuche En todo el mundo Mundial ¡Venga! Ella va a bailar El paso doble Muy bien Entonces Estamos listos Perversamente Bien Luz Así es Porque el objetivo De la radio De esta La creación De esta radio Es estar Y llegar a los lugares En donde exista Una persona Con discapacidad Y una persona De la tercera edad Y le dimos Este espacio A Doña Ofe Siempre está Escuchando Soleil Hasta que termine La programación Es una fan De Soleil